A nuestras oficinas llegó el caso de la señora Raimunda Sotelo Martínez. Pidió nuestro apoyo para reencontrarse con sus hijos, a quienes no ve desde hace casi 40 años. Nos dijo que se los llevó su exesposo, José Ortiz, a quien acusa de violar a una de sus hijas. A quien corresponda, la canalizó al Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, donde ya le están brindando atención psicológica y asesoría legal. Este es uno de los miles de casos que se resuelven en las oficinas de a quien corresponda, sin que su historia se conozca antes en la pantalla de su televisión. Historias reales, soluciones reales. 25 años cerca de ti. ¡Gracias!